Eso, señores y señores, señores y señores, recuerden que son los eventos todos los días Acuzena, puros éxitos, de los de Monomón, el señor lo conoce, se llama y dice La Siringa, y dice así Yo tengo una cumbia que se llama La Siringa, yo tengo una cumbia que se llama La Siringa Y cuando la canto todo un baile de costilla, y cuando la canto todo un baile de costilla Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Uno baila bien y el otro le da un león Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Claro que sí Goza la guitarra, güey, claro Audio Sistema Fantasy Hagan su mango del río Goza profesor Raúl Abarca Claro Correcto Uno baila bien y el otro le da culebriá Uno baila bien y el otro le da culebriá Y todos le gritan, dicen, no le ha enseñado Y todos le gritan, dicen, no le ha enseñado Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Le da pa' delante, le da pa' atrás, y también lo mismo dice, no sabe bailar Ay, que no seamos la siringa, amigas y amigos Ay, caballero, que se escuchen fuerte los aplausos para la quinceañera ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Subtitulado por Jnkoil